Por instrucciones del señor alcalde, verdad, siempre nosotros en pro del combate de lo que son las enfermedades como el Zika, el chingungunya, el mismo dengue, verdad, nosotros estamos haciendo operativos en lo que es la periferia de la ciudad y ahora estrictamente en el sector de Chamelecón. Estamos realizando lo que es Chapea, verdad, tanto de solares baldíos, lo que son los bolívares principales, también estamos realizando lo que es la poda, verdad, para evitar la proliferación de San Cruz, todo lo que son los residuos que se encuentran acumulados en sus solares, verdad, yo creo que es una tarea de todos, verdad, el combate de estas enfermedades. Tenemos la oportunidad, verdad, cada uno de nuestros vecinos, verdad, encontramos una paila con agua, solo es de darle vuelta, verdad, es un pequeño recipiente que puede salvar la vida de muchas personas, verdad, evitar esa acumulación en ese recipiente. Por lo del dengue de ahorita hay muchas enfermedades, aquí hay muchos niños alrededor, y es muy importante eso, porque donde hay solares baldíos, todo eso, la municipalidad tiene que, pues, mandar una nota que chapeen los solares, porque de repente hay muchos vecinos de que sí lo pueden hacer, pero no, dejan solo que la municipalidad lo haga. Entonces, pero sí, le agradecemos mucho a él por todo lo que han estado haciendo.